¡Hola de nuevo! Bienvenidos al canal trucos caseros para todo. Hoy conoceremos algunos remedios naturales para los forúnculos. Aceite de mostaza. Calentar un poco de agua y añadir unas gotas de aceite de mostaza. Sumerja un paño limpio de algodón en el agua y exprima el exceso. Coloque la grasa directamente sobre el forúnculo y manténgalo en esta posición hasta que se pierda el calor. Luego sumergir de nuevo en el agua caliente y repita el procedimiento de 10 a 15 minutos. El aceite de mostaza penetrará en la piel y destruirá las bacterias. Cúrcuma. Mezclar un poco de cúrcuma en polvo y aceite de mostaza para formar una pasta y aplicar sobre el forúnculo y cubrirla con una gasa. La cúrcuma, así como el aceite de mostaza, tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, que no solo se hará cargo de la infección. También proporciona un alivio considerable en el dolor. Las propiedades de calentamiento de aceite de mostaza pronto hará que el forúnculo llegue a un punto crítico y el pus se agotará rápidamente. Mantequilla. La mantequilla tiene enormes poderes curativos. Se absorbe fácilmente por la piel y ayuda a eliminar la infección y disolver la materia de desecho de los tejidos muertos de la piel, la suciedad, el aceite y las toxinas. Calentar un poco de manteca y aplicarlo directamente sobre los forúnculos, tres o cuatro veces al día. Las propiedades calmantes y lubricantes de la mantequilla ablandarán el forúnculo y ayudará a disolver el pus fácilmente. Ajo. El ajo está lleno de propiedades antibióticas y antiinflamatorias, que pueden matar las bacterias y aliviar el dolor considerablemente. Moler algunos dientes de ajo hasta obtener una pasta fina y untar la pasta sobre el forúnculo. Cubrir con una gasa y asegurar que con una cinta adhesiva. Haga esto cada noche antes de irse a la cama, hasta que el forúnculo se haya curado. Vinagre de manzana. Aplicar vinagre de sidra de manzana en el forúnculo, tres o cuatro veces al día. El vinagre de manzana no solo se dirigirá a la infección, sino que también curará el forúnculo muy rápidamente. La publicación de esta información no constituye la práctica de la medicina y esta información no reemplaza el consejo de su médico o de otro profesional de la salud. Antes de emprender cualquier curso de tratamiento, el lector debe buscar el consejo de su médico o de otro profesional de la salud. Si te pareció útil este vídeo, puedes darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.